La noche cubre guía con su negro crespo, las ciudades, las calles que cruzan las gentes con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde su sombra, venganza y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo de su pueblo, el hombre que supo amar, que sufriendo está, esa infamante ley, de amar a un aristópera está haciendo, a esa hora estamos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Ya conectaditos? Así es, a ver quiénes están por ahí. Vamos saludando a todos los campeones. Vamos bajando un poquito, ¿no? Ahí. Ahora sí. Vamos por aquí. Buenas noches, Yesenia. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, André. Karim. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Roder, Max. Ajá. Good night, dicen por acá. Muy bien. Muy buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Ítalo, Christopher, Armando y todos los demás que se van conectando. Ya sabes, comparte, campeón, comparte con los cicleros, comparte con todos esos amigos que quieren, pues, aprender un poquito más de la historia del Perú. Así es. Hoy día tenemos un repaso, un repaso de, sobre todo de los temas interesantes, ¿no? De lo que es fines del siglo, del siglo diecinueve y también, este, los inicios de los años veinte. Así es. Son temas muy interesantes, sobre todo, pues, de la época republicana, ¿verdad? La época republicana. Así es. Buenas noches a todos ustedes, a los que por ahí se van conectando. Ajá. Espero, pues, que esta noche sea agradable, propicia, sobre todo, pues, para aprender y conocer mucho más de todo nuestra historia. Y todo, prácticamente, pues, los, en este caso, los entredichos, tratados, ¿no? La historia de nuestra corrupción también. Así es. Justamente estoy acá en la mano con un libro muy importante que tienen que leerlo todos algún momento. Ajá. Se llama Historia de la Corrupción del Perú, del señor Alfonso Quirós, ¿no? Libro clásico, ¿no? Libro que creo que todo, todo peruano, al menos, debe leerlo, ¿no? Como, por ejemplo, también los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Claro, ¿no? También. Y así, una serie de libros que uno tiene que, pues, ser, pues, como se dice, parte de su, de su cabecera, ¿no? Ajá. Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Bien. Entonces, vamos compartiendo, vamos compartiendo. Esperamos un, un minutito por ahí para, para comenzar. Ajá. Buenas noches a todos ustedes. Comparte, ya sabes, comparte con todos esos amigos cicleros. Compártelo a mi amigo Hugo Chugos. Así es. Si por ahí lo, si lo tienes ahí este, lo tienes este agregado, tráelo a Hugo Chugos aquí también. Ajá. Vamos, comparte con todos, con todos los amigos. Con, con, como se llama, con Víctor Caballero también. Tráelo a Víctor Caballero también, a mi amigo Víctor Caballero. El famoso Víctor Caballero que tiene su libro Mototaxi. Profe, Mototaxi. Es un libro interesante. Tendrías que leerlo. Así es. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, por aquí, sigan, sigan compartiendo, compartiendo, por ahí. Ajá. Comparte, 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 comparte. Por ahí con mi amigo, el, bueno, no me gusta su apelativo que él se pone, pero bueno, ahí está, ¿no? El Cacash, ¿no? El comparte de mi amigo el Cacash. Así lo ves por ahí. Aunque él no tiene redes sociales, ¿no? Solamente lo que hace, pues, sus, en este caso, sus parodias, ¿no? Que hace de la, del día a día en YouTube. Muy bien, muy bien. Sigan, sigan, sigan por ahí. Sigan compartiendo. Ajá. Y se acaba esta cancioncita súper interesante, pues, de el gran cantautor Felipe, Felipe Pinglio Alba, ¿no? Felipe Pinglio Alba. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar. Ajá. Con nuestra clasecita del día de hoy. Ajá. Rómulo Fabián Monte. Dice, allá. El campeón está llamando ahí a su amigo por ser Rómulo Fabián. Así es. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ajá. Buenas noches a todos ustedes nuevamente. Buenas noches. El supay. Dice por ahí. El diablo. ¿Quién será? Jonathan. ¿Quién será ese crack? Tráilo ese crack también. Aquí también a todos, todos, todos. Todos los amigos que desean aprender un poquito más de nuestra historia están invitados. Buenas noches. Buenas noches por ahí, Edith. Buenas noches, campeona. Buenas noches a todos ustedes, pues, quienes se vienen conectando. Ya somos 104. Ajá. Ya somos 104. Bueno, somos 102. Mira, se fueron dos. Se fueron dos a tomar por ahí su su lechita, su lechita para para resistir, pues, al frío. Ajá. Muy bien. Perfecto. Empecemos entonces. Bien. Un tema muy importante o temas muy importantes en el siglo XIX y en los siglos XX es justamente, pues, los gobiernos trascendentales, donde se han prácticamente dado diversos tratados, contratos y donde también se han dado algunos hechos muy curiosos. Así es, porque la historia no solamente está, en este caso, pues, no solamente es el tema político o el tema económico, sino también es el tema, en este caso, del día a día, ¿no? Del día a día, de la cultura, de la costumbre, la canción, justamente la música, el arte, el papel de las mujeres, el papel del pueblo. O sea, la historia es inmensa. Tiene un bagaje inmenso. Así es. Es por eso que vamos a analizar el día de hoy por ahí algunas preguntitas, sobre todo, pues, que pueden venirnos en un examen, ¿no? Ajá, mira, ve. Acá ya todavía no pregunto y ya está dando respuestas, ¿ah? Aunque respuestas diversas. Y eso es bueno. Es bueno cuando vemos respuestas distintas. Profesor, no porque, en este caso, este, se esté equivocando uno y el otro no, sino porque eso nos lleva, pues, a debatir, ¿no? Al debate y el debate enriquece. El debate enriquece. Así es. Muy bien. Saludos nuevamente a todos. Así es. Y ahora sí vamos a leer estas preguntitas. A ver, ¿qué dice el profesor? Tenemos 20 preguntitas. Esperemos, pues, hacer las 20 preguntitas. Espero que no te aburras y empecemos, pues, analizar detalle a detalle estas preguntas. Bien, vamos por aquí. Dice así. Durante el primer gobierno de Andrés Abelino Cáceres a el famoso Andrés Abelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. Ajá. Ese gran personaje que sobrevivió a la guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué dice? La crisis económica posguerra, posguerra, obligó al Estado a crear formas de recaudación más efectivas. Por ello, ajá. A ver, a ver, a ver. Esta pregunta es sumamente interesante. Sumamente interesante. Porque no es fácil. No es sencillo. No es sencillito. Hay que tener, como se dice, una base teórica para responder esto. ¿Así, profe, de verdad? Claro que sí. Una base teórica. A ver, profesor, cuéntenos. Cuéntenos, díganos por ahí cuál será la respuesta. Vamos analizando. A ver, primero. Varios he visto que han dicho la alternativa C. A ver, profesor, ¿han dicho la C? Sí. Vamos a ver si es cierto. Dice la C. Monopolizó la venta de guano a casas comerciales europeas. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando ya gobernaba el señor Andrés Avelino Cáceres, y estamos en una etapa de posguerra, o sea, posguerra del Pacífico, recuerda que el guano ya no tiene ese valor tan importante en el mercado. En el mercado internacional, habían prácticamente mejores tipos de fertilizante, así es, que el guano. Ajá. Incluso, como dicen, habían guano de tipo artificial. Este guano, guano teníamos, sí. Guano teníamos. Hay que decirles, hay que decir las cosas como son. Guano había. Guano existía. Pero, prácticamente, ¿quién te va a comprar ese guano, que ya no tiene el valor tan importante en el mercado internacional? Y con eso vamos a salir de una crisis económica, con el guano que ya nadie compra. Piensa, piensa, campeoncito. Salitre peor. Salitre lo habíamos perdido con Chile, cuando nos arrebata justamente los territorios, el territorio de Tarapacá. Ajá. Entonces, ahí hay un error. No es la alternativa C. Claro que no. Claro que no. Por acá dicen la B. Repuso el cobro de la contribución indígena en la Sierra Central. A ver, a ver, a ver. Andrés Avelino Cáceres repuso el tributo tan controvertido que para la época. Claro que no, campeón. No. Lo que va a hacer Andrés Avelino Cáceres, lo que va a hacer Andrés Avelino Cáceres, va a ser, ¿qué cosa? Implantar, así es, una forma de que, una forma de que cada región, de que cada región, así es, tome un papel autónomo en el cobro de sus tributos. Y eso justamente llevó a quién? A Cáceres, a establecer, ¿qué cosa? Las juntas departamentales. Ah, profesor, una manera, pues, digamos, este, interesante de descentralizar el país. Así es. Una manera de que cada departamento, ahora, pues, se encargue de qué? De las necesidades, así es, en este caso, pues, económicas, principalmente, económicas, de satisfacer a sus departamentos. Es por eso que lo que va a hacer Cáceres es descentralizar el fisco. O sea, en castellano, ¿qué quiere decir? Que cada departamento tenga prácticamente autonomía propia dentro del cobro de sus impuestos. Ah, profesor, esa es una pregunta muy interesante, que yo sé que muchos han fallado, pero no te preocupes. Recuerda, campeón, estamos para aprender. Y si tú te equivocas, es mejor. Mejor, ¿mejor, profe? Mejor, claro que sí. Mejor, mejor, porque así aprendes y no te vas y vas a corregir errores. Es cierto lo que dice el campeón Jonathan. Es cierto. Justamente, este, Miguel Iglesias fue quien se encargó de restituir la famosa contribución personal. La contribución personal que prácticamente en el fondo era lo mismo que el tributo indígena. Así es. En el fondo era el tributo indígena. Pero ese fue Miguel Iglesias. Ese fue Miguel Iglesias, no Andrés Avelino Cáceres. Muy bien. Buenas noches, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, mira, acá está Ronnie también. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuál es la respuesta? Como les dije, la respuesta sería la alternativa. Ah, la A, profe. La A, como lo dijo por ahí. Si no me equivoco, lo dijo por ahí este Jonathan, ¿no? Jonathan lo dijo por ahí. Muy bien, Jonathan. Excelente, excelente participación, ¿ah? Las juntas departamental. Entonces, un dato muy importante que puedes tener ahí, como ves ahí mi respuesta. Esta respuesta obviamente es sustentada. Así es. ¿Qué cosa hice ahí? Dice, terminada la guerra del Pacífico, el Perú se vio inmerso en un periodo conocido como reconstrucción nacional, en la cual se debieron afrontar diversos problemas, tanto políticos como económicos. Para ello se desarrolló la descentralización fiscal y se crearon juntas departamentales que tenían como objetivo principal el cobro de sus impuestos. Así es. Sin embargo, te cuento que este modelo fracasó. Este modelo fracasó. El modelo de juntas departamentales de Cáceres, prácticamente solo Puno, solo Puno tuvo éxito en este tema del tema departamental. Y yo supongo porque Puno puede ser un territorio que se dedica principalmente a la lana y ahí había pues mucho dinerito. Recuerda que la lana es uno de los ingresos más importantes en el ámbito económico post-guerra. O sea, estamos hablando del siglo XIX y también inicios del XX. Puno, sobre todo, es prácticamente el sector productivo más importante era la producción de lanas. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Espero que no estén volando. Espero que no estén volando. Eso es lo que prácticamente a mí me interesa que aprendan, que aprendan. Buenas noches, señor, el campeón Jorge Aliaga Cervantes. Saludos para Jorge Aliaga del Historia Universal. También está aprendiendo historia él, pues acá está bien. Todos son bienvenidos. Así es, muy bien, muy bien. Los puneños son respetuosos con la ley, dice por acá José Luis. Sí, sí, es cierto, es cierto. Son también muy radicales en el ámbito, pues, sobre todo de castigar las rondas Cajamarca también. Así es, las rondas campesinas, ¿no? Es un tema muy interesante que ya veremos más adelante. Tal vez cuando lleguemos a los temas de la lucha armada, ¿no? Interesante ya eso. Eso lo veremos más adelante, no te preocupes. A ver, vamos a otra preguntita. Esta preguntita está muy interesante. Ah, pero aprovechando esta pregunta, porque obviamente nos gusta aprovecharnos. Así es, profe, serio. Vamos a aprovechar la preguntita. ¿Qué hizo Cáceres? ¿Qué hizo Andrés Avelino Cáceres para solucionar el grave problema que afrontó prácticamente posguerra? En el tema económico. ¿Esto lo hizo también en el tema económico? Sí, pero en el tema, sobre todo, de solucionar la deuda externa. A ver, cuéntame. ¿Qué hizo Cáceres, sobre todo, en el tema económico, para solucionar la deuda externa? Que, ojo, para esa época, más o menos eran unos 51 millones de libras esterlinas. 51 millones, profesor. 51 millones, así como lo oyes, de libras esterlinas. Recuerda que la deuda externa se dejó de pagar durante toda la guerra del Pacífico. Durante toda la guerra que sostuvimos con los vecinos del sur, así es, se tuvo que, obviamente, digamos, que aplazar, aplazar, así es. Pero ya con Cáceres, ya con iglesias, ¿no? Se tenía que dar solución. Excelente, muy bien. El contrato Grace. En una, dice por acá, el contrato Grace. Muy bien. También hizo una reforma monetaria. Sí, también el señor Cáceres, antes de firmar el contrato Grace, que lo hizo prácticamente, pues, a fines de su gobierno, en 1889. Antes de eso, hizo una reforma monetaria, donde prácticamente ese papel moneda inservible, que se llamaban los incas. Los incas, profe, los incas, los incas era el papel moneda que se utilizó durante la guerra del Pacífico, y ya no tenían, obviamente, valor, así es. Se va a sustituir, en este caso, por una moneda de plata. Así es, una moneda de plata. En este caso, 15 billetes fiscales, 15 billetes fiscales, mírala, mírala equivalencia, apúntalo en tu librito, por ahí donde tengas. 15 billetes fiscales van a ser prácticamente un sol de plata. 15 billetes, profesor, 15 billetes fiscales. 15 billetes que prácticamente, pues, eran papel basura. Vamos a decirlo así, disculpan que suene un poco, tal vez, este, no, feo, pero eran papel basura. No servían. No servían. Dicen que incluso Peter Claren, uno de los grandes historiadores que ha analizado la historia de la República, dicen que se hicieron hogueras quemando prácticamente esos papeles, monedas, que no servían para nada. Después de que se hizo la equivalencia. O sea, el Estado tuvo que quemar todo eso porque no servía nada. Ajá. Perfecto. Entonces, no te olvides. La reforma monetaria fue algo urgente que Cáceres tuvo que realizar cuando llega al gobierno. Bien. Profesor, una pregunta. ¿A qué hora terminará el vivo para saber si me durará mi celular? La verdad no sé, campeón. La verdad no sé. Yo espero, pues, estar una hora con ustedes a lo mucho, ¿no? Así es, pero bueno. Vamos a ver por ahí cuánto tiempo nos quedamos. No te preocupes. Entonces, muy buenas noches, entonces, campeón. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Angélica. Excelente. Muy bien, este, Guillermo Aguilar. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. A ver, profe, ¿qué pareció ahí? Ahí está la respuesta para que veas que no te estoy engañando. Para que no veas que prácticamente, no, profe, está diciendo mentiras, ¿no? Ahí está. Ahí está justamente resaltadita. Ajá. Muy bien. Vamos a la siguiente preguntita. A ver qué dice la siguiente preguntita. A ver, profe, cuéntenos, léelo. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer conjuntamente con ustedes. Dice. La deuda externa fue resuelta mediante el contrato Grace. Ustedes lo acaban de decir delantitos. Muy bien, ¿ah? Excelente. Felicitaciones. Que entregaría por parte del Estado peruano concesiones, tales como ferrocarriles, así es, obras de irrigación y entre otros recursos, incluso el guano y también algunos territorios en el Amazonas. Su propuesta consistía en transferir a los acreedores, recuerda que eran acreedores ingleses, así es, era justamente Michelle Grace. Entonces, a los acreedores, el goce de los activos, este contrato fue firmado dentro del proyecto D. Ah, qué pregunta tan interesante. Qué pregunta tan interesante. A ver, dentro de qué proyecto. O sea, qué proyecto estaba justamente, pues, en el archivo, digamos, en el archivo, así es, de el señor Andrés Avelino Cáceres para resolver con urgencia. Imagínate que tú eres el presidente y te llega un montón de archivos. Bueno, el archivo más importante es lo urgente, ¿no? Con urgencia, con urgencia. ¿Cómo se llama ese proyecto? A ver, dentro de qué proyecto estaba. Ajá. Descentralización minera y agrícola en la Sierra Central. Reincorporación del Perú a la economía internacional. Reorganización burocrática, civil, estatal del Perú. Federalismo con sistema de gobierno para el Perú. O nacionalización industrial de puertos y las minas. Es sencillo, ¿verdad? Si nosotros teníamos una gran deuda externa que resolver, era obvio que lo que queremos en ese momento, ¿qué es? Reinsertarnos al mercado internacional. Tener activos significa, ¿qué cosa? Que nos den préstamos. Recuerda que era muy importante para el país tener préstamos. Sobre todo para impulsar también, ¿qué cosa? Nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones. Durante la reconstrucción nacional se va a vivir eso. Se va a vivir justamente una, digamos, reemergencia, así es, ¿de qué? De otros productos importantes como el petróleo, el petróleo, como el sector agroexportación, así es, como el sector incluso también este, en este caso, lanero, entre otras cosas que le van a dar importancia el estado para salir de esa terrible crisis que nos dejó, pues, esta guerra infame donde perdimos territorio y también nos dejaron en un estado terrible, crítico, hablando sobre todo, pues, en el ámbito económico, ¿no? Muy bien, así que la respuesta es, ¿qué cosa? La C dice por acá, la C, por acá dice besito, Bin Laden, por acá dice, ese señor Brian va a explotar a Bin Laden, ajá, Bin Laden, profe, ¿cuál es? ¿cuál es, profesor? Facilito, campeón, es reincorporarnos al Perú en la economía internacional. Oye, profesor, pero yo no estoy creyendo en su respuesta, mejor muéstrame por ahí, en este caso, la sustentación que usted ha hecho. Vamos a verlo por acá, vamos, vamos a verlo. Dice así, mira, la sustentación, los civilistas y el propio gobierno cacerista defendían la propuesta de la Casa Grace, bajo la idea de que el Perú debía reincorporarse a la economía internacional, si es que quería reconstruir sus finanzas y atraer, ¿a atraer a quién? A la inversión extranjera. Esto, obviamente, para modernizar el aparato productivo. Oiga, profesor, ¿y qué tienen que ver acá los civilistas? ¿Qué tienen que ver acá los civilistas? No estoy entendiendo nada. ¿Cómo que los civilistas? Pues tienes que saber tú que Cáceres se va a rodear de varios intelectuales y varios profesionales civilistas. Civilistas, así como lo oyes. Cáceres va a tener mucho apoyo, sobre todo, pues, digamos, en el ámbito finanzas de civilistas. Así es. Es más, muchos hacendados, muchos dueños de haciendas, le van a pedir a Cáceres que corte esa relación que él tenía con ¿quién? Con varios montoneros. Montoneros que empezaban a levantarse en armas, sobre todo en Ayacucho y también en la Sierra Central, que obviamente querían recuperar esas haciendas, esas tierras, que dicho sea de paso, les pertenecían. Sino que el hacendado, obviamente, al agrandar su poder, así es, les quitó sus tierras, les arrebató. Pero la época de reconstrucción nacional, Cáceres, se va a volver un aliado de los hacendados. ¿Profesor, un aliado de los hacendados es en serio? Claro que sí. Va a ser un aliado de los hacendados. Incluso va a cortar su relación con diversos montoneros que lo apoyaron, en este caso, en la Guerra del Pacífico. Recuerda que Cáceres fue llamado el Taita. ¿Por quién? Por diversos campesinos de la Sierra Central, de Ayacucho, así es, quienes lo seguían, como se dice, pues, como su ídol. Claro, lo seguían prácticamente donde iba. Pero Cáceres incluso mató a varios de ellos. O sea, Cáceres tiene su página oscura. Cáceres no es el gran presidente que nos imaginamos, no es el gran héroe. Como dijo Basadre, en algún momento, dijo lo siguiente, Cáceres hubiese sido un gran héroe si es que hubiese muerto en la guerra. Cáceres, lamentablemente vivió y se volvió ya no el brujo de los Andes, sino el tirano, el tirano de los Andes. Así es, disculpa destruir a tu ídolo, pero así es la historia, ¿no? La historia nos dice las verdades, no nos cuentan solamente, pues, en este caso, algunas ideas, ¿no? Que a veces queremos defender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay los grupos caceristas. Mi respeto para ellos. Pero, ¿qué cosa? Pero Cáceres tiene también, obviamente, su lado negativo. Ajá. Muy bien. Bueno, campeones, la respuesta correcta, entonces, es la B. Muy bien, perfecto. Muy buenas noches, buenas noches por ahí a mi campeona Sabrina, que se va conectando. Buenas noches, Sabrina. Ronald dice, profesor, ¿por qué le puso Grace? Ah, el contrato, te refieres tal vez al contrato, ¿por qué se puso Grace? Porque la familia con la que se hizo el contrato eran justamente los tenedores de bonos ingleses de la familia Michelle Grace. Por eso se puso, obviamente, el contrato Grace. Ajá. Porque se firmó con Michelle o con Miguel, alguno era Miguel Grace. Ajá. Muy bien, muy bien. Grau dice por acá. Exacto. Grau sí es un personaje, ¿no? Por qué respetar. Por el inglés, Miguel Grace. Excelente. Muy bien, vamos por aquí a otra preguntita. A ver, vamos a otra preguntita. Ajá, estas preguntitas me gustan bastante, ¿ah? Las de verdadero o falso. Siempre caen por ahí ustedes, a ver. Profe, no, ¿cómo que voy a caer? Espero que no. Espero que no. A ver, vamos a ver qué dice. Este temita está muy interesante, ¿ah? Sobre todo el tema del gobierno cacerista. A ver por ahí. Dice, acerca de los compromisos que adquirió el Perú con la firma del contrato Grace, ahí está la fecha por si acaso, 1889, señale verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos por aquí. A, reconocer la consolidación de la deuda externa de Chile. Reconocer la consolidación de la deuda externa de Chile. Bien, no te pases, ¿no? Esto está más falso que, en este caso, que el COVID se termine en diciembre. No, así es. Es más falso que eso. Bien. B, a ver, B, ¿qué dice? Libre navegación por el lago Titicaca. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. Se otorgó la libre navegación por el lago Titicaca. Así es. C. Ceder todos los ferrocarriles por 66 años. Eso también es correcto. Vamos a tener que ceder los ferrocarriles, aunque muchos de ellos destruidos por Chile. En este caso, recuerda, por la expedición Lynch. Espero que no esté hablando en difícil, ¿ya? Por la expedición Lynch, ¿no? Muchos de los ferrocarriles estaban destruidos. Bueno, tenemos que cederlo por 66 años. Aunque Grace se tenía que comprometer en reconstruirlos. ¿Qué más? Entrega de 2 millones de hectáreas en la Amazonía. Eso también es correcto. También es correcto. Se le entrega 2 millones de hectáreas en la Amazonía. Dicen que Grace quiso estos territorios para sembrar, sobre todo, café. Obviamente veía, pues, ahí un negocio importante en el café. Bien. Y es eliminar los aranceles del comercio exterior. Eliminarlos. Eliminarlos. Esto es recontra falso. Recontra falso. Por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta? Ahora sí, esta recontra facilita, ¿verdad? Ajá, claro que sí. Ajá. La respuesta sería la alternativa. Ahí está. Muy bien. Excelente. Profe, ¿cuál es la alternativa a falso, verdadero, verdadero, falso? Y ahí puedes tener ahí mi sustentación. Ahí tienes la sustentación un poquito grande, pero está bien. ¿No? En su primer gobierno, Cáceres, firma el contrato Grace con un representante de los tenedores de bonos. Así es. De Michelle Grace, como le hemos dicho. Los acuerdos del contrato fueron los acreedores se comprometían a pagar la deuda externa. Peruana, peruana, a cambio de recibir todos los ferrocarriles por 66 años. Así es. El pago de 33 anualidades de 80 mil libras esterlinas. Ahí también lo tienes, ¿ah? La libre navegación por el lago Titicaca. Y finalmente, esto es importante. Profe, ¿cuál es importante lo que está en la parte final? Finalmente, todos esos bienes, por ejemplo, los ferrocarriles, las hectáreas en el Amazonas, la libre navegación en el lago Titicaca. O sea, todos los bienes que adquiría Grace iban a ser administradas por una empresa que se formó. Dicha empresa que se formó fue la Peruvian Corporation. La Peruvian, la Peruvian Corporation. Es una empresa que crea Grace para que administre todos sus bienes en el Perú. No te olvides, ¿ah? Eso también puede ser una preguntita. Puede ser una preguntita así de sencillito en cualquier examen de admisión. Bien, muy bien. Felicitaciones a todos ustedes. Excelente, excelente. Ajá, perfecto. Eso es interesante que no me fallen ninguna preguntita. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente preguntita. Ajá, esta preguntita está muy bonita. Ya entramos al tema prácticamente del siglo XX. Sí, esto es siglo XX. Vamos a leerlo por acá. A ver, vamos a una imagen. Una imagen para que tengas ahí más o menos una idea. Ajá. Con esa imagen para que tengas una idea. Dice, entre sus miembros se encontraban abogados prominentes, connotados profesionales, proletarios de haciendas, especialmente de azúcar en la costa norte. Los varones del azúcar, ¿no? Ajá. Y central. Empresarios y grandes comerciantes que participaban en los beneficios de la economía de exportación. Entre otros aspectos, dice, la exclusión de las clases medias y el rechazo al voto analfabeto, ajá, formaron parte del escenario de las primeras décadas del siglo XX en el Perú. A partir del texto presentado, podemos afirmar que la república aristocrática, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo la república aristocrática? Está prácticamente, pues, no dándole el voto a los analfabetos, marginando a las clases medias y obviamente también a las clases populares y teniendo el control prácticamente de todo, la economía, la política dentro de esta sociedad del siglo XX. A ver, ¿cuál será, cuál será tu respuesta? Ajá, está facilito, ¿ah? Existió un proyecto de desarrollo nacional e inclusivo. No te pases. Esas familias aristocráticas marginaban a los demás, a las demás clases sociales. O sea, acá no hay un desarrollo nacional e inclusivo. Se eliminó las bases económicas orientadas a la exportación. No, la economía que practicó la república aristocrática más bien se basó en la exportación de productos agrícolas. Ajá. Existió inclusión política completa. No te pases, ¿no? Obviamente. Primor, la igualdad social. Peor, peor. Las clases sociales estaban marcada, marcadamente diferenciadas. Claro que sí, ¿no? Exacto. La oligarquía, como lo decía por ahí Basadre, ¿no? Estos pequeños grupos de poder, así es. Estas familias, que eran, algunos por ahí he leído, 40 familias, así es. Ellos marginaban y excluían prácticamente a todas las clases medias y también a los sectores populares. Dice Basadre, y también lo dice Contreras, que es un historiador muy importante que deberías leerlo, facilito de leerlo, no te complica con palabras técnicas. Contreras, dicen los dos que el gran pecado, el gran pecado de la aristocracia, el gran pecado de estas clases altas, fue no tener un proyecto nacional. No tener un proyecto nacional que incluya a las clases medias y populares. Si eso hubiesen hecho, tal vez otra hubiese sido la historia. Pero bueno, obviamente, entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? Exacto, muy bien, ahí está, brillando, brillando, brillando como tú, campeón, brillando. Las clases sociales estaban marcadamente diferenciadas. Si hay preguntitas, no dudes en hacerla, no dudes en hacer tus preguntitas, que eso alimenta también nuestra clase. Porque no solamente son preguntas, sino también es aprender, recordar, debatir. Es como se dice un conversatorio, un conversatorio donde podemos aprender todos. Dice por acá, la república aristocrática significó en términos sociales la exclusión de la emergente clase media y los pobres. Así como el rechazo a esa población analfabeta. Esto último quedó evidenciado en el bloqueo del voto. Ah, buena pregunta. Ya sé, ya sé qué pregunta voy a hacer a partir de este momento. A partir de esta lecturita de mi respuesta. ¿En qué gobierno se modifica el estatuto electoral, la ley electoral, perdón, la ley electoral para excluir y no darle el voto a los analfabetos? ¿En qué gobierno se modifica la ley electoral para que los analfabetos no puedan emitir su voto? A ver, vamos, 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 vamos. ¿En qué gobierno se dio esto? A ver, cuéntame, cuéntame, vamos. Por ahí, googlea, googlea, si es posible, no te preocupes. Googlea, revisa tu libro, revisa tu compendio, tu boletín. Pregúntale por ahí, pues, a tu amiguito que sabe más. Vamos, ¿en qué gobierno se modifica la ley electoral para excluir a las masas populares para que no puedan emitir su derecho al voto? Vamos, ¿en qué gobierno fue? A ver, vamos, vamos. Vamos, ya tengo una respuesta, ya tengo una, pero no necesariamente tal vez sea la correcta. Ajá, ya me apareció una respuestita acá que es de Jonathan Carguas. Ajá, vamos a ver quién dice otra. Ajá, ya tengo otra respuesta y son muy parecidas. Así es, John Lovacos Vega. Ahí está, muy bien, John. Excelente tu participación. Muy bien, Alex Alwai. Excelente. Profesor, yo creo que con tres respuestas ya estamos bien. Ajá. Ramón Castilla dice por acá mi campeoncita, Katy. La respuesta correcta es Piérola. Nicolás de Piérola. Oye, profesor, pero Nicolás de Piérola tuvo dos gobiernos. ¿En cuál de ellos? En el gobierno durante la Guerra del Pacífico, cuando dio el golpe de Estado y tomó el control del país. O en el gobierno que prácticamente es las bases de la República Aristocrática. ¿Cuál de ellos? En la siguiente, ¿no? En la que va a dar las bases de la República Aristocrática. Ajá. Es en este segundo gobierno de Nicolás de Piérola. El famoso califa. El califa Piérola. Excelente. Muy bien, muy bien. Piérola. ¿Por qué le decían el califa? Ya eso es otra historia, ¿no? Eso y eso es otra historia. Ajá. Muy bien. El segundo gobierno. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos por acá. Seguimos, seguimos por aquí. Vamos. Otra preguntita. Ajá. República Aristocrática. Qué bonito. Qué bonitas preguntas. Es un tema muy, muy, este, digamos, continuamente. San Marcos toma preguntas de la República Aristocrática. Vamos a ver ahí con la fotito de este campesino, pues, ahí que está trabajando en un cañaveral. A ver, ¿qué dice por acá? Profe, que Piérola no establece el voto popular, dice por acá Estefany, Estefany Canchari. No. No. Piérola más bien lo que va a ser va a ser marginar a los analfabetos. Para que no emitan su voto. Ajá. Lo contrario, Estefany. Lo contrario. Lo contrario. Bien. Martín Vizcarra dice por acá. No te pases, Ronald. No te pases. Bien. Vamos a ver aquí la preguntita. Mejor ahí. Concéntrese en la preguntita cinco. ¿Declaró el voto directo y solo alfabeto? Ah, eso sí. Eso sí, Estefany. Eso es lo que has dicho en el segundo comentario. Es correcto. Ajá. Vamos a ver la siguiente preguntita. A ver, la pregunta cinco. ¿Qué dice, profesor? Léalo, por favor. La república oligárquica o república aristocrática fue un periodo marcado por la influencia del Partido Civil. Ah, ojo. El Partido Civil es el que tiene bastante influencia política en este periodo. En el ámbito económico, una de sus principales características fue, y lo hemos dicho, y lo hemos dicho en este caso, pues, en la pregunta anterior, ¿no? Ajá, recuerda que la principal actividad económica de la república aristocrática va a ser la agroexportación, sobre todo de azúcar y también algodón. Azúcar y algodón. Vamos a ver por aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa, ¿no? En la guía se da con la famosa, la famosa mita republicana con la ley de conscripción vial. Eh, de, el control de precios, los subsidios y la inflación. Eso me hace recordar el gobierno de Alan García, ¿no? Los subsidios y la inflación, sobre todo. Eh, la exportación de materias primas como actividad vital. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Profesor, mi tío Pírola no robó al pueblo, dice. Pírola tiene sus anticuchos también, Ronald. Ya te contaremos más adelante los anticuchos también de Pírola, ¿no? Oye, pero hay muchos pirolistas, ¿ah? Hay bastantes pirolistas, bastante gente que, sobre todo en esa época, no ahora, sobre todo en esa época, que era fiel seguidor del califa Pírola. Ajá. Bien, la respuesta correcta es, no me pierdas, no me, no me hagas perder, no me hagas perder. La respuesta correcta es, la E. La E, profesor. La E. La exportación de materias primas como actividad vital. Ahí está, mira la respuesta. En su manejo de la economía nacional, el civilismo, o el partido civil, no se distanció del viejo modelo agro-minero. Obviamente, este es el sector primario exportador. Así es. Ahí tenemos, entonces, la respuesta correcta. No te olvides. Si te preguntan sobre este tema económico, los dos sectores más importantes, el sector agro-exportación y el sector minero, ¿no? Son los dos más importantes. Pero, ¿cuáles son esos productos de exportación más importantes? El algodón y el azúcar. Oye, profesor, ¿pero primero el algodón o el azúcar? Primero el azúcar. El azúcar y el algodón. Azúcar y algodón. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Profesor, dice, ¿por qué califa? Dice por acá Aliaga. Aliaga quiere saber por qué le decían el califa. Bueno, eso tiene que ver ya con un apelativo que le puso Basadre, ¿no? Basadre, al parecer, le pone el califa. Uno por su influencia, que también tenía en este caso, este, dicen por ahí que Pírola era muy católico, pero también, aparte de ser muy católico, era seguidor del Corán. Así es. Seguidor del Corán, así dicen por ahí. Incluso se dejó su barbita de chivo, ¿no? Como todo un, pues, seguidor de esta religión. Aunque, obviamente, para entrar a la política de esa época aristocrática, tenías que ser un ultraconservador, un ultraconservador católico apostólico romano. Así es. Así que tus religiones paganas, o tus religiones, pues, como se dice, obviamente, este, distintas a las católicas, no, no estaban, no, no giraban prácticamente, pues, en torno a la política del Perú, ¿no? Así es. No encajaban, podríamos decir la palabra exacta. Bien, dice por acá, tenía descendencia árabe. Ah, buen dato ese. Ese datito no lo sabía, que tenía descendencia árabe. La verdad que ese dato sí no lo sabía. Si es que es cierto, habrá que investigar un poquito eso, ¿no? Si tenía descendencia árabe el señor Nicolás de Pírola. Muy bien, perfecto. Seguimos por aquí, entonces. Vamos por acá. Vamos por aquí a la pregunta número. ¿Cuál pregunta viene, profe? La pregunta seis. Estas preguntitas me gustan. Siempre cuando hay imágenes, esas preguntitas son las que más debes valorar tú. Sí, profe, ahí está. Oye, profesor, ¿qué es eso? Es algo que prácticamente se dio también, pues, en el siglo XIX y en el siglo XX. O sea, es un hecho social trascendental. Ajá. Muy bien. Ay, profesor, ¿qué hice por acá? La siguiente imagen es un fragmento de la pintura de Santiago Yahuarcani. ¿Quién es ese señor? Es un pintor, obviamente, campeón nativo indígena de la zona de la selva. Ajá. Que representa un grave problema suscitado durante el segundo gobierno de Pírola. Ahí está, pues, ahí está para los pirolistas. Vamos a dar, ahora vamos a darle con palo a esos pirolistas. Señale el problema representado en la imagen. Profesor, ¿qué es ese problema? Tú sabes que durante el gobierno de Pírola, este segundo gobierno de Pírola, se va a vivir una era del caucho. Una era del caucho, que algunos van a llamar el boom. Así es. Esta era del caucho, que prácticamente empresarios, como el famoso Fitzcarral, o el famoso también Arana, uno en Cachino y uno de San Martín, que hicieron imperios, imperios con la exportación, ojo, con la exportación de caucho, lo hicieron, ¿sabes qué? Ahí está tu pírola. Lo hicieron prácticamente matando, mutilando, persiguiendo, asesinando a muchos grupos nativos indígenas. O sea, el imperialismo prácticamente en todo su esplendor. Así es. Oye, profesor, nuestros indígenas pagaron los platos rotos. Ellos los mutilaban, les cortaban los dedos de las manos y los pies. Les golpeaban hasta que sus heridas incluso se agusanen. Imagínate. Y esto prácticamente, ¿para qué? Para que se beneficien unos pequeños grupos de poder con la explotación del caucho. Terrible, ¿verdad? Excelente. Yo creo que está de más decir leer alternativa por alternativa, porque la respuesta es al toque. Son masacres, ¿cierto?, de nuestros indígenas amazónicos durante ese boom del caucho. Un libro que deberías leer, en este caso es el libro llamado El Libro Azul. El Libro Azul. Sí, también El Sueño del Celta. Exacto. Muy bien, Jefferson Cast. El Sueño del Celta del señor Mario Vargas Llosa, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Pero también deberías leer El Libro Azul. ¿Qué es de quién? De Roger Casemette. ¿Quién es Roger Casemette? Es un consult británico. Quien fue enviado, quien fue enviado prácticamente por los mismos ingleses, ¡ojo!, por los mismos ingleses, para que investigue en qué situaciones laborales se estaba dando justamente, pues, este boom del caucho aquí en el territorio amazónico peruano. Y no solamente aquí, sino también en el territorio amazónico brasileño y también colombiano. Así es. ¿En qué condiciones se estaba dando esto? Así que no te olvides, al leer, ¿a quién? A Roger Casemette. Apúntalo, apúntalo. Muy bien, perfecto. Muy bien, Jonathan. Excelente aporte. Excelente aporte, Jonathan. Muchas gracias, de verdad. Yo siempre aplaudo los aportes. Las correrías y habilitaciones era este sistema de explotación a las que estaban sometidas o sometidos, pues, nuestros nativos amazónicos. Y ahí están las pinturas. Las pinturas muestran prácticamente esta condenable forma de acción de estos abusivos empresarios, ¿no? quienes prácticamente, pues, torturaban, masacraban a nuestros nativos indígenas de la selva, ¿no? Ahí está. Muy bien. La imagen recuerda las masacres perpetradas por los caucheros. Recuerda que los dos grandes empresarios caucheros son por un lado Fermín Fitzcarral, así es, y por otro lado el señor Arana, el señor Arana, quienes hicieron un imperio, como les dije, con esta explotación del caucho. El Perú, al final, te cuento que, o sea, ¿por qué llamarle boom del caucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso el Perú se benefició directamente del caucho? No. Quienes se beneficieron del caucho fueron empresarios empresarios, particulares, no el Estado. El Estado, más bien, se hizo la vista gorda. Ahí está tu pierna. Se hizo la vista gorda con todo lo que estaba pasando en esta zona. Recuerda que para ellos estas tierras, pues, eran prácticamente, pues, lugares olvidados. La selva siempre ha sido un lugar prácticamente marginado, olvidado. Ajá. Bueno, vamos a, vamos a otra preguntita. No me, no quiero renegar el día de hoy. Vamos a otra preguntita, mejor. Vamos por aquí, profe, otra preguntita, otra preguntita. Ajá. Esta fotita es muy hermosa. Ahí tenemos un rebelde, justamente, que se unió a los indígenas de Puno. Profe, Puno, yo siempre aplaudo, pues, en este caso, ¿qué cosa? ¿Cómo eran las correrías y las habilitaciones? Me preguntan por acá, Jefferson, ¿cómo era ese sistema? Era un sistema prácticamente campeón donde, por, digamos, insignificantes monedas, así es, insignificantes monedas, capturaban a quienes? A los nativos amazónicos. Así es, era una manera, pues, de explotación. O sea, primero, los llevaban con un pago insignificante, pero luego, cuando ya estaban trabajando, los tenían ahí, así es, para siempre, para siempre. No los dejaban ir a esos nativos amazónicos. Bien, vamos a la pregunta donde dice por acá, siete, perdón, siete, dos, siete, organizó y dirigió a las comunidades indígenas de Huancané y a Zángaro, que sufrían una dura represión a manos de los y que durante el Ola expandieron sus haciendas a costa de quitarle sus tierras a las comunidades campesinas. Esta rebelión fue vencida y falsamente se le acusó de querer restaurar el Tahuantinsuyo, siendo condenado a veinte años de prisión. Oiga, profesor, ¿de quién se trata esto? En plena República Aristocrática, ojo, en plena República Aristocrática, un coronel, así es, llamado Teodomiro Gutiérrez Cuevas, quien fue enviado por el presidente Billingush a investigar unas masacres que se habían dado contra indígenas en Puno, este señor llegó, investigó y no solamente hizo eso, sino que también se puso de lado de los campesinos que prácticamente habían sido arrebatadas sus tierras por estos grupos de poder quienes eran los terratenientes, así es. Este señor fue llamado Rumimaki, Rumimaki, a esto es la rebelión de Rumimaki en Puno, en Asangaro, Rumimaki Corizonco le decían, ¿no? Rumimaki Corizonco, así le decían los pobladores, le decían, Rumimaki significa mano de piedra, así es, y Corizonco es corazón de oro, él es mano de piedra, pero corazón de oro. Profe, ¿quién es? Ajá, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, excelente, muy bien, contra los gamonales, esos abusivos gamonales, así es, y esto se dio en plena república aristocrática. ¿En qué gobierno? A ver, póngame el gobierno, el gobierno donde se dio la rebelión de Rumimaki. Ponme el gobierno donde se dio la rebelión de Rumimaki. A ver, solamente para saber. A ver, ponme, 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 gobiernito, gobiernito de donde se dio esta rebelión de Rumimaki. Profe, un apoyo, pues una fechita, ya una fechita, 1915. ¿Quién gobernaba en 1915? Muy bien, Mari, excelente, Mari, Mari Carmen Pajuelo. Muy bien, excelente, muy bien, Mari. José Pardo y Barreda. Excelente también Noé. Billingus, no. Ah, seguro algunos respondieron Billingus porque yo hablé de Billingus, no. Billingus mandó hacer la investigación a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, pero automáticamente después de esto le dieron golpe de estado a Billingus. El señor Oscar Raimundo Benavides, así es, obviamente un perro de la oligarquía, le da golpe de estado a Billingus, luego él le entrega el poder a Pardo y ahí en el gobierno de Pardo se suscita esta rebelión del señor Rumimaki. Ajá, ajá. No es en Billingus, no es en Billingus, es en José Pardo. Excelente, muy bien, José Pardo y Barreda. Ah, claro, el segundo gobierno, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Muy bien, fue el último gobierno de la llamada República Aristocrática, sí, Sabrinita, excelente, fue el último gobierno de la República Aristocrática. A ver, acá, una recomendación me están haciendo, a ver, profe, leí un libro de, un libro que Fitzcarral se quería separar la Amazonía del Perú, algo así como Arequipa, es cierto, cierto, Brian, cierto, es cierto, este, mi respuesta va para Brian Kader, ¿no? Brian Kader, es cierto, porque se quería hacer en este caso una especie de, como obviamente la zona de Loreto, así es, prácticamente ganaba inmensas fortunas con la explotación del caucho, entonces, ¿qué pasó? Este lugar se quiso independizar, hubo un momento que se quiso independizar y donde el Estado no pudo hacer nada, el Estado no pudo hacer nada prácticamente para evitar que se independice este lugar, imagínate, pero después el Estado por ahí conversó, llegó a un acuerdo, se les dio beneficios a esos caucheros, así es, y finalmente pues acordaron que se quedaran, se iban a quedar en el Perú, acordaron que no, está bien, no vamos a independizar, no vamos a formarnos como un Estado de tipo federal, no, no, o sea, se quedaron con el Perú, eso es cierto, muy bien, profe, después de Billingrich, viene Oscar Benavides, sí, Oscar Raimundo Benavides, el famoso héroe, 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 sí, porque participó en un combate contra los colombianos, así es, y le llamaban héroe, imagínate, ahí está, a pesar que ya no teníamos héroes, ¿no? Muy bien, muy bien, excelente, perfecto, profe, ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? Vamos por acá, ya lo habíamos dicho, creo, era Teodomiro Gutiérrez Cuevas, y, obviamente, contra los gamonales, durante la República Aristocrática. Vamos a dar preguntita, vamos, una preguntita, justamente, tomando, tomado de quién, de Basadre. Profe, ¿qué es eso? Este es el ingreso de Piero, ¿no? Por Cocharcas, es el ingreso de Piero, la Porcocharcas, cuando, en este caso, estaba levantando en armas, contra Cáceres. A ver, vamos a ver qué hay, ¿qué hice la preguntita? ¿Será una premonición, esa imagen? Vamos a ver por acá, a ver qué hice. ¿Qué hice de acá? Las distintas interpretaciones coinciden en el profundo marcador que la revolución de mil ochocientos noventa y cinco significó en la historia política del Perú. Ahí se habrían sepultado definitivamente los últimos vestigios de la sociedad que emergió atropelladamente del caos de la independencia. y como dice como los caudillos militares el liberalismo idealista y emancipador, la idea patrimonialista del Estado, la imposición de tributos por cabeza y en ese sentido dicha revolución representaría el inicio del Perú moderno. Ajá, mira, no lo digo yo, lo dice Jorge Basadre. Así es, Jorge Basadre señala que esta revolución del noventa y cinco que va a liderar el califa Pírola prácticamente marcó pues un antes y un después. Ajá, a ver, ¿qué dice por acá? A, la coalición nacional y el nuevo gobierno pirolista. B, el golpe que puso fin a la denominada Patria Nueva. Patria Nueva es el gobierno de Leguía, así se llamó la Patria Nueva. C, el final de la república aristocrática oligárquica. D, el onceño segundo gobierno de Augusto Beleguía y hoy el advenimiento del poder de Guillermo Billingos. Facilito, ¿verdad? Facilito, pues, recuerda que se hizo una coalición nacional, una coalición nacional donde el señor Pírola encabezaba pues a este grupo para tumbarse al militar ya prácticamente viejito para esa época el señor Andrés 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 Avelino Cáceres Andrés Avelino Cáceres así es que representa el caudillismo militar todavía existente hasta esa época. Ajá, la respuesta facilita, la respuesta ¿qué cosa es? Excelente, muy bien, la respuesta es la A. Muy bien, en la coalición nacional y el nuevo gobierno pirolista, excelente, buen dato el de Jefferson Kass, felicitaciones Jefferson Kass, yo siempre aplaudo esos datitos que van lanzando ustedes, felicitaciones, Mariano José Madueño quería a Loreto un estado independiente, eso es cierto, eso es, hay un político justamente loretano como señala Jefferson llamado Mariano José Madueño, pero no vamos a entrar en tantos detalles porque no te vayas a perder con tanta información, bien, pero la idea es esa, aprender, la A, correcto, la A, muy bien, felicitaciones a todos, a Max, a Mario Arroyo, Jonathan, Ronnie Millán, Alex Alwai, Sabrina, José Luis Morales, Blanca Salcedo, así es, Maciel Quispe, Maciel Quispe, Jimena, Noé Valdeón, excelente, Noé Valdeón, muy bien, felicitaciones a todos ustedes, siempre muy activos con su participación, profesor, el texto, como dice ahí, de Basadre, hace referencia a la revolución de la coalición nacional, la misma que puso fin al segundo militarismo y permitió el retorno del poder de Piero, la, exacto, la A, facilito, ¿verdad? Facilito, pues campeón, la A, a ver, vamos a otra preguntita, uy, esto está bonito, esto siempre me gusta cuando dice relaciona, profe, ¿qué pasa con usted? Ojo, me refiero al término relacionar, ¿ah? Ay, profesor, cuéntenos, ¿qué dice acá la preguntita? Hay una preguntita muy bonita, dice establezca la relación cronológica entre ambas columnas, ajá, o sea, es presidente y hecho, ¿no? Presidente y el hecho significativo, ahora vamos a ver por acá, Augusto Beleguía, José Pardo y Barreda, Manuel Candamo, Guillermo Billingus y López de Romaña, a ver, Augusto Beleguía, ¿con cuál lo relacionamos? Ajá, ¿será el tranvía Lima-Chorríos, la tolerancia religiosa, la política de tipo populista, el código de minería o el tratado velar de Río Branco? Facilita, ¿verdad? El tratado velar de Río Branco, ¿con qué país se firmó el tratado velar de Río Branco? A ver, cuéntame, ponme el país con quien firmamos el tratado velar de Río Branco, a ver, cuéntame, cuéntame ahí, esto fue durante el primer gobierno de Leguía, ojo, no durante el onceño, durante el primer gobierno de Leguía, ajá, bueno, mientras yo voy, voy este, leyéndolo además, a ver, dice José Pardo Ibarreda, ¿qué hizo José Pardo Ibarreda? A ver, la tolerancia, la tolerancia religiosa, muy bien, la tolerancia religiosa, instituyó la tolerancia religiosa, ¿caldamos? Manuel Candamo, el famoso Candamo, campeón, a ver, con Brasil, muy bien, con Brasil, van respondiendo por ahí, el señor Manuel Candamo, ahí lo tenemos, recuerda, Candamo, López de Romaña, todos ellos, para los que me preguntaron por ahí, 8 de septiembre de 1909, excelente, Sabrina, los que me preguntaron por ahí, vi una preguntita adelante, si no quería dejarlo pasar, estos personajes que estás leyendo aquí, son los famosos varones del azúcar, ajá, por ahí decían, profe, ¿quiénes son los varones del azúcar? Son estos presidentes que van a tener el control del país durante la república aristocrática, a ver, profesor, a ver, profe, ¿cuál será la respuesta? Por ahí creo que ya está apareciendo, ¿no? Así es, mira, a ver, Manuel Candamo realizó el tranvía Lima, Chorríos, el primer tranvía eléctrico, el primer tranvía eléctrico, que va a ser prácticamente desde Lima, una estación en Lima, hasta Chorríos, así es, el primer tranvía eléctrico, ajá, ¿qué más profesor? José Pardo, ahí está, las ocho horas, también la tolerancia religiosa, Guillermo Billingus instituyó una política de tipo populista, populista, hay que decirlo, dio, por ejemplo, la ley de ocho horas para, solo, solo, ten cuidado, solo para los jornaleros del muelle y de arcena del Callao, solo la ley de ocho horas para el muelle de darcena y el Callao, los trabajadores jornaleros del muelle y de arcena del Callao, así es, y López de Romaña da un código de minas y un código de aguas, un código de minas sobre todo pues para privilegiar a estas grandes transnacionales que habían llegado durante su gobierno sobre todo una llegó una transnacional durante el gobierno de López de Romaña cuéntame ponme en la cajita de comentarios cómo se llamó esa transnacional que llegó durante el gobierno de López de López de Romaña a ver cuéntame 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 cómo se llamó esa transnacional que es una empresa obviamente extranjera ¿no? Ajá ¿cómo se llamó esa transnacional? Profe, Leguía también no era tipo populista dice por acá Ronnie Millán en su segundo gobierno en el segundo gobierno Leguía adoptó un gobierno más populista en el primero no tanto en el primero tuvo mucha oposición sobre todo pues de los obreros sobre todo de los obreros quienes ya estaban organizados en sindicatos y exigían sus derechos laborales incluso en el gobierno en el primer gobierno de Leguía se hizo una gran huelga general la primera gran huelga general se dio en el primer gobierno de Leguía es por eso que Leguía muy astuto él cuando regresa de Estados Unidos cuando termina su primer gobierno viaja a Estados Unidos ya viene con otra mentalidad con la mentalidad de que de estar con quienes con la clase media así es y también proteger a la raza indígena y darle privilegios obviamente también a el sector obrero para qué para que así no reclame ajá muy bien perfecto con López de Romaña también se dio la firma del tratado Osma es Osma Osma es Jefferson no es Pama no es Pama es Osma Villazón Osma Villazón con Bolivia pero buen aporte buen aporte el de el campeón Jefferson muy bien dice por acá Brian Candel profe así como hay varones del azúcar supongo que también habrá varones del algodón ¿quiénes son? no campeones o sea era una forma de catalogar a esas personas eso ellos no decían nosotros somos varones del azúcar no sino que así los historiadores sociólogos ¿no? le han catalogado a ellos le han dado ese adjetivo varones del azúcar así es todos los que tenían haciendas principalmente a la exportación de azúcar así es y algodón también tenían obviamente se les llama en líneas generales varones del azúcar ajá muy bien excelente cuando hice la pregunta ¿cuál era esa primera transnacional que llegó al Perú en el gobierno del señor el señor López de Romaña me han respondido bien por aquí la Cerro de Pasco Minin Company muy bien muy bien felicitaciones a Stephanie muy bien Stephanie muy bien Sabrina excelente la Cerro de Pasco Minin Company muy bien pasamos a otra preguntita otra preguntita ahí está enanito tú tú tenías la respuesta correcta enanito uy esa preguntita ¿qué es eso profesor? esas preguntitas son interesantes esas son las que toma San Marcos por eso estamos hoy día en preguntas full deco full deco full deco profe full deco que dicho sea de paso te cuento un detalle aunque no no me vas a creer mi profesor de San Marcos de obviamente de la facultad de educación fue quien instauró estas preguntas deco o sea él es el culpable yo lo conozco se llama Miguel Inga no lo vayas a buscar para trolearlo así es él es como se dice el creador pues no con otro profesor de psicología de las preguntas deco las preguntas deco bien vamos a leer por acá que hice la preguntita a ver te lo leo participación directa de las masas en el sistema político elitista y tradicionalmente cerrado era un desafío inaceptable para la oligarquía ominosamente la rumoreada conspiración en contra de Billingus involucraba a importantes miembros de los partidos políticos la comunidad empresarial y el ejército después de que Billingus comenzara a repartir armas a sus seguidores la tarde del 3 de febrero de 1914 y de que estos salieran a las calles disparándolas al aire los conspiradores encabezados por el coronel Oscar Reymundo Benavides comandante de la guarnición de Lima arrestaron al presidente al amanecer del día siguiente y lo exiliaron a Chile al final la indisciplina de las masas y la perspectiva de que se armase a los trabajadores no podía ser tolerada por el cuerpo de oficiales en lo que respecta a la oligarquía el hacendado azucarero Ramón Aspiaga lo expresó mejor en una carta a su hermano y candidato presidencial Antero dos días más tarde cuando achacó la causa principal del golpe a la insolencia de las masas y a su demostración del 3 de febrero Claren un gran historiador Peter Claren 2008 en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú Lima IEP página 280 sobre la caída del gobierno de Billingors la siguiente lectura nos demuestra ¿por qué nos demuestra la siguiente lecturita? ¿qué fue? ¿esa historia URB? así vienen las preguntitas campeón así vienen las preguntitas así es profe ¿cuál es la respuesta? ahora vamos a ver las alternativas A la oposición de la oligarquía a la participación de las masas B la oposición sindical a las reformas laborales del gobierno C el levantamiento de las comunidades campesinas al gobierno D el proceso revolucionario contra la opresión del gobierno o E la aprobación de la oligarquía a las reformas laborales más que facilito ¿verdad? a veces te meten unos textos gigantes como este para que al final la respuesta sea sencillita así es recuerda que la oligarquía campeón se oponía a que las masas populares tengan el control del país y Billinghurst fue un populista es por eso que le dieron golpe de estado es por eso que para la oligarquía Billinghurst es la oveja negra de ese proceso llamado la república aristocrática así es es por eso que era necesario para la oligarquía sacar a Billinghurst del poder así es bien perfecto con la pregunta nada más dice por ahí sí pues ya el señor Jonathan es ciclero ya él ya ha participado en varios procesos de admisión creo él ya sabe los truquitos ya de estas preguntitas así es sobre la caída del gobierno de Billinghurst la siguiente lectura nos demuestra la oposición de la oligarquía a la participación de las masas ahí está mira ve campeón así es uy qué pasó creo que creo que lo cerré disculpa un ratito un ratito vamos a ponerlo por acá así es se cerró profe yo creo que yo creo que ya justamente como como ya estamos como se dice finalizando así solito se cierra caduca el tiempo con el tiempo del tiempo sabes que hasta ahí nomás ya nomás así es caduca el tiempo y ya no quiere que aparezca ya campeón puede ser puede ser profesor puede ser en fin a ver un ratito espérense un momentito mientras arreglo esta situación ahora sí perfecto muy bien ya lo arreglamos profesor ya lo arreglamos ya está ya está campeón no te preocupes vamos a ponerle un ratito ahora sí por aquí la práctica profe hice por acá uy aquí está campeón tranquilo ahora sí ahora lo ves lo ves campeón lo ves ves sí hice por acá muy bien muy bien si lo ves si lo ves ahora sí muy bien lo que pasa es que se cerró se cerró perfecto vamos a leer la siguiente preguntita que te parece leamos profesor leamos la siguiente preguntita a ver qué dice por aquí qué dice la preguntita dice durante el segundo gobierno de augusto vele guía el crecimiento planificado de lima respondió respondió a un proyecto urbano de modernización de la ciudad este pudo realizarse debido a facilito verdad recuerda que con le guía se va a modernizar la ciudad es cierto le guía moderniza lima como dirán algunos autores de ser una aldea lima se transformó prácticamente pues en una ciudad de primer mundo en una ciudad que prácticamente pues quería imitar a eeuu pero recuerda que para esto le guía tuvo que endeudarse tuvo que hacerse préstamos millones y millones y millones de préstamos así es en dólares de los eeuu o sea cómo pudo lograr todo este proyecto urbano mejorar vías crear nuevas vías crear edificios crear plazas barques cómo hizo todo esto así es claro facilito verdad con la inyección del capital norteamericano así es ahí justamente está la respuesta mira el crecimiento urbano de lima estuvo dentro del proceso de modernización el cual fue impulsado por los empréstitos norteamericanos y la puesta en práctica de la ley de conscripción vial omita republicana la cual proveía de mano de obra a las construcciones proyectadas profe que es la ley de conscripción vial no entiendo cómo que ley de conscripción vial es la ley justamente para aprovechar la mano de obra sobre todo la mano de obra indígena para construir las carreteras o las vías así es aunque esto no solamente era para ellos era para todos los peruanos sino que decía en letras pequeñitas como siempre que te podías exonerar si pagabas 10 soles 10 soles así es en este caso era una libra una libra peruana una libra peruana equivalía a 10 soles así es pero nuestros indígenas no tenían cómo pues nuestros campesinos nuestra gente del campo no tenía cómo es por eso que la mayoría de ellos tenían que trabajar nada más en estas faenas a favor del estado así es pero también nos dejó recontra en el sí eso es cierto eso es cierto Ronnie la el déficit fiscal en que nos deja el gobierno de Leguía es prácticamente terrible y más aún cuando se da la crisis del 29 la caída de la bolsa de valores de Nueva York el Wall Street el Wall Street o la gran depresión económica dice por acá quería ser una ciudad moderna cierto quería ser una ciudad moderna terminamos regalando territorios para quedar bien con Estados Unidos sí eso es cierto eso es como el caso que vimos con Colombia cuando se da el tratado Salomón Lozano en 1922 donde prácticamente cedimos estas tierras o estos territorios entre el Putumayo entre el río Putumayo y el río Caquetá incluido Leticia que era una partecita llamada el trapecio amazónico ¿no? así es muy bien excelente la avenida Arequipa claro la avenida Arequipa se crea con Leguía se llamaba avenida Leguía se llamaba avenida Leguía lo que sucede es que cuando tumban al gobierno de Leguía el señor Sánchez Cerro cambia de nombre a esta avenida así es llamándole Arequipa ¿por qué? porque en Arequipa se había gestado la revolución que tumbó al tirano dictador Leguía así es muy bien perfecto seguimos por aquí seguimos por aquí vamos a la pregunta 11 estas preguntas son buenísimas las preguntas sobre todo de las políticas de esta época ajá ¿qué hice por aquí? en las elecciones de 1931 se enfrentaron el partido aprista perguano y la unión revolucionaria en esta contienda fue probablemente la primera en que participaban activamente las masas populares y se utilizó métodos masivos y novedosos de propaganda y proselitismo como mítines y afiches otros dos candidatos de menor convocatoria fueron Arturo Osores y José de La Jara María Ureta y José María de La Jara Ureta el partido comunista se aisló siguiendo los dictados de la política soviética denominada clase contra clase para proveer una supuesta inminente revolución liderada por obreros industriales y para enfrentar con los partidos pequeños burgueses y colaboradores de la derecha según la lectura podemos inferir que a ver ¿qué hice por acá? a ver ¿qué será campeones? ¿qué será por aquí? a por primera vez ocurrió la participación activa de los sectores populares b el partido comunista prefirió participar en elecciones generales no claro que no c las comunidades campesinas utilizaron el proselitismo para reclamar sus derechos claro que no d las mujeres pudieron participar por primera vez en elecciones no claro que no recuerda que el derecho al voto sobre todo en elecciones presidenciales a las mujeres se le va a otorgar en el gobierno de Odría en el gobierno del general así es Arturo Odría bien entonces ¿cuál es tu respuestita? está sencillita está sencillita por ahí profe fácil facilita facilita como tú sabrás campeón así es excelente ¿no? según la lectura en las elecciones del 31 ocurrió por primera vez la participación activa de los sectores populares apoyando al APRA y la unión revolucionaria ¿quién ganó esas elecciones? a ver lúcete ¿quién ganó esas elecciones? ¿quién ganó esas elecciones? ¿el APRA o la unión revolucionaria? a ver cuéntame cuéntame mientras va apareciendo por ahí la imagen cuéntame ¿quién ganó esas elecciones? ¿el APRA o la unión revolucionaria? a ver cuéntame cuéntame por ahí ¿quién ganó esas elecciones? ¿el APRA o la unión revolucionaria? a ver ¿quién dice por ahí? ¿quién dice más? la UR claro que sí la UR profe la UR la unión revolucionaria con el candidato Luis Miguel profe el sol no, no es el sol campeón es Luis Miguel Sánchez Cerro el APRA no, no, no ganó el APRA campeoncito ganó el señor Luis Miguel Sánchez Cerro el APRA era el eterno postulante bueno, sí, ¿no? hasta que ganó pues recién en los años 80 con el señor Alan Ludwin Ludwin García Pérez ¿no? así es tuvieron que cambiar de candidato para que gane ¿no? lamentablemente no solamente fue el eterno postulante sino también no fue como tú sabrás sino que también fue prácticamente el más perseguido durante estos años ¿no? justamente sus seguidores así es fueron perseguidos por diversos gobiernos ajá el APRA entró con Alan García por primera vez al poder excelente presidente moral así le llamaron ¿verdad? Jonathan Carguas presidente moral le dijeron al señor este Víctor Raúl haya de la torre en Trujillo ¿no? donde se dio un discurso fenomenal en Trujillo un discurso de aquellos el señor este Víctor Raúl haya de la torre a ver profe otra preguntita así es otra preguntita a ver oye profesor ¿qué es esto? es una imagen justamente mira ve del libro ve del libro historia de la corrupción así es esto es una una sátira una sátira leguía que le llaman los pulpos de leguía así es ¿qué dice por ahí los pulpos de leguía? a ver dice en la imagen los pulpos de leguía el diálogo ¿con quién están dialogando? con el señor este en este caso era presidente en ese momento el señor Pardo José Pardo ajá José Pardo José Pardo y Barreida Pepe le dice ¿no? José Pepe y leguía era su ministro profe leguía leguía era su ministro de hacienda del señor este José Pardo a ver ¿qué dice por acá la el diálogo? Pepe cómprame estos pulpos a ver tráemelo leguía no me ves que los condenados no me sueltan a fe mía en la pierna izquierda los tentáculos dicen de arriba abajo a ver ¿qué dicen los tentáculos de arriba abajo? empréstitos impuestos emisión clandestina de bonos en la pierna en la pierna derecha los tentáculos dicen de arriba abajo falsificación de la deuda pública emisión de 15 millones en bonos así es el autor de esta imagen de esta sátira se llama Chambón tomado del libro de Alfonso Quirós historia de la corrupción en el Perú a partir del análisis de la siguiente caricatura satírica donde aparece sentado el presidente José Pardo y con sombrero en ese entonces ministro de Hacienda le guía podemos afirmar que o inferir que ajá a ver la sátira es un género literario poco cultivado en el Perú claro que no ¿verdad? José Pardo tenía como ministro a Leguía en 1919 obvio está diciendo 1909 no 19 1907 perdón no 19 para el caricaturista Leguía tenía una moral dudosa claro que sí exacto a José Pardo le gustaba resolver los problemas ajenos en Lima los pulpos podían amarrarte las piernas qué locura en esta preguntita mira a ver sencillita ¿no? sencillita exacto para el caricaturista el señor el señor Leguía tenía pues una fe una moral dudosa ¿no? una moral una moral dudosa la sede cachimbo dice por acá correcto dice por aquí Mario Arroyo profesor el APRA no llegó al poder cuando Aya fue presidente del congreso él fue presidente de un congreso constituyente o sea Aya de la torre va a ser presidente del congreso constituyente en el año 79 ajá pero sí fue el cargo más importante que tuvo Aya de la torre pero no llegó al poder con eso o sea Aya de la torre era el presidente de ese congreso constituyente que va a ser la constitución del año 79 pero eso no le dio facultades pues para que pueda intervenir en el gobierno ¿no? así es así que no sería correcto decir que con eso llegó al poder ¿no? así es tuvo obviamente este cargo político muy importante ¿no? buen libro el de Alfonso Quirós sí buen librito ¿no? librito sencillito también que todos puede todos podemos leerlos así es no es difícil no se complica con palabras técnicas el autor así que es un libro también recomendado el de Quirós bien otra preguntita otra preguntita por acá otra preguntita dice por acá durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro el enfrentamiento militar con Colombia en 1933 significó en el ámbito diplomático a ver en el dice por acá en el gobierno de Sánchez Cerro el enfrentamiento militar con Colombia significó en el ámbito diplomático ah recuerda recuerda que va a haber una guerra no declarada contra Colombia en el año 33 donde justamente pues este se se va a luchar para tratar de recuperar ese territorio que Leguía había regalado con el tratado Salomón Lozano estamos hablando de quién de Leticia pues ¿no? Leticia Leticia exigía prácticamente regresar al Perú ajá es por eso que la respuesta facilita ver significó en el ámbito diplomático la ruptura de relaciones cordiales con Estados Unidos el cuestionamiento al tratado Salomón Lozano la respuesta facilita el cuestionamiento al tratado Salomón Lozano de 1922 recuerda que finalmente esa guerra este culmina cuando muere el presidente ¿cómo como que muere? murió Sánchez Cerro va a ser asesinado Sánchez Cerro fue al hipódromo de Santa Beatriz a dar justamente ¿no? en este caso a despedir pues a los reservistas quienes se iban a la guerra contra Colombia pero ahí cuando él ya se estaba marchando en su descapotable hispano suizo así es estaba yendo prácticamente lo mataron lo mató un joven afrista así es que prácticamente lo agarró por la espalda aunque dicen por ahí que el tiro mortal no lo hizo él Abelardo Mendoza Leiva se llamaba Abelardo Mendoza Leiva dicen que el tiro mortal no lo hizo él por ahí comentan cuentan los conspiranoicos que probablemente fue que cosa un como se dice pues una muerte que ya estaba anunciada una muerte que ya estaba anunciada que los militares que estaban a su lado en el auto fueron quienes también dispararon durante imagínate aprovechan que disparó el jovencito este y ellos también dispararon al presidente el tiro mortal dicen que vino de adelante hacia atrás de adelante hacia atrás así es bien Mendoza Leiva un heladero dicen por ahí un heladero oriundo de Cerro de Pasco así es un joven que recién se había enlistado en este caso en los grupos apristas en los grupos apristas acá en Lima así es muy bien la respuesta correcta es la B de besito la B de besito ajá vamos a ver esta preguntita que está sencillita es más texto es más texto que que prácticamente que pregunta no a ver que dice esta preguntita dice en el siguiente texto literario describe una imagen de la crisis del sistema capitalista de 1929 señale cuál es vamos a leer el textito dice la gente viene con redes para pescar en el río y los vigilantes se lo impiden vienen en coches destartalados para coger las naranjas arrojadas pero han sido rociadas con queocene o así es las naranjas no y se quedan inmóviles y ven las patatas pasar flotando escuchan chillar a los cerdos cuando los cuando les meten en una zanja y los cubren con cal viva miran las montañas de naranjas escurrirse hasta resumar pobredumbre y en los ojos de la gente se refleja el fracaso y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente en las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas cogiendo peso listas para la vendimia John Stimbeek las uvas de la ira a ver cuál es en qué contexto se da justamente este texto que es del señor John Stimbeek las uvas de la ira en la gran depresión económica así es muy bien excelente felicitaciones a gran depresión económica o la caída de la bolsa de valores de Wall Street el jueves negro así es donde prácticamente la gente literal hizo colas para qué para comer hicieron fogatas para abrigarse del frío así es porque muchos quedaron en la calle muchos banqueros se suicidaron así es y prácticamente fue una gran crisis terrible para los norteamericanos no solamente ellos sino también pues todos los países que dependían de su economía ¿verdad? todos los países que dependían de la economía norteamericana bien como el Perú a ver qué dice por aquí ajá dice por acá esta caricatura publicada en la revista Variedades una revista muy interesante del siglo XX por si acaso Variedades representa el acto oficial de develamiento de la estatua de Manco Capac en la plaza que lleva su nombre en Lima como parte de los actos de las festividades por el centenario de la independencia de ella podemos hacer referencia a a ver a la polémica indigenista entre María Tegui y Haya de la Torre b el problema del indio replanteado por María Tegui c los debates en torno a la contribución indígena d las propuestas ilusorias de reconstituir el imperio incaico o e el populismo indigenista oficial durante la patria nueva está sencillito campeones sencillito recuerda que esta es una sátira justamente pues donde aparece Leguía mira ve recibiendo el bastón de mando supuestamente del inca Manco Capac ¿no? así es donde le entrega el bastón de mando recuerda que Leguía fue un populista fue un populista claro él dijo que era protector de la raza indígena pero su gobierno denominado la patria nueva no fue más que eso un populismo donde prácticamente se hizo algunas medidas políticas solo ¿para qué? para tener contenta pues al a la gente ¿no? pero recuerda que en el fondo era un populista la E ¿verdad? la E profesor la E pues es el populismo del señor Augusto Bernardino Leguía Augusto Bernardino Leguía Salcedo y este monumento es un monumento que nos regaló la embajada la embajada japonesa los japoneses los japoneses nos regalaron este monumento donde está justamente actualmente el este el parque ¿no? el parque Manco Capac la plaza Manco Capac perdón en la victoria así fue un regalo de la embajada japonesa ¿por qué profesor? por el centenario de la independencia del Perú recuerda que en 1921 se estaba dando el centenario de la independencia del Perú profe vamos a la siguiente preguntita está interesante creo profe a ver ¿qué hice por acá? el gobierno de Sánchez Cerro promulgó la constitución política del año 33 y diversas leyes novedosas para su tiempo en dichos documentos establecía recuerda que con Sánchez Cerro se instaura un congreso constituyente que finalmente va a dar la constitución de 1933 así es profe ¿y qué pasó? cuéntenos bueno se van a dar algunos cambios algunos cambios muy importantes en esta constitución política del año 33 que eliminó que suprimió a la constitución del año 20 de Leguía a ver profesor cuéntenos por acá uno el matrimonio civil y la posibilidad del divorcio correcto ahí justamente lo ves tengo el divorcio así es ¿no? y también el matrimonio civil son justamente dos hechos significativos que aparecen en la constitución política del año 33 el derecho irrestricto a la organización política no para nada solamente había ¿qué cosa? solamente había un detalle en esa constitución que se marginaba así es bueno no se marginaba se prohibía se prohibía la participación de partidos políticos que habían sido creados en el extranjero o que tenían ideas políticas internacionales así es eso sí es parte de la constitución del 33 la ciudadanía desde la edad de 18 años no la ciudadanía en la constitución del 33 es a los 21 añitos 21 añitos 21 añitos no los 18 4 el voto femenino en elecciones municipales eso sí es correcto se va a dar el voto femenino así es las féminas van a tener el derecho al voto en elecciones municipales no presidenciales municipales 5 la exclusividad del catolicismo en todo el país no campeones no eso tampoco es incorrecto prácticamente se va a dar pues ya una digamos una orientación también que cosa a ser partícipes de digamos de obtener pues nuestro nuestra religión o sea prácticamente ser laicos o sea también tener una orientación a que nosotros mismos podamos ser que cosa católicos o laicos así es que cuál es tu respuesta por acá exacto la 1 la 1 y la 1 y y y y 4 dedito dedito muy bien por acá me pregunta José RD dice por acá con qué presidente se da el voto de las mujeres para las presidenciales ah eso es con eso es con quién con 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 el señor con el señor Arturo Odría cómo se llama la organización que tendía los problemas indígenas había una organización sí así es había una organización llamada la organización para los asuntos indígenas una dirección de asuntos indígenas de dirección de asuntos sí la de ahí la de ahí dirección de asuntos indígenas esa era mi campeón Robertito Muñoz muy bien Sánchez Cerro tenía un corte fascista dice por acá Jefferson sí pues Sánchez Cerro tenía bueno la unión revolucionaria era un partido de derecha un partido de derecha extrema un partido fascista con ideas fascistoides como dicen por ahí ajá muy bien profesor ahí tienes tu respuesta mira ve la uno con la cuatro excelente bien vamos a esta penúltima pregunta a ver qué dice por acá dice a ver por fe léalo léalo quiero leerlo dice por aquí la ceremonia que cobró mayor importancia debido a su majestuosidad y novedad fue la realizada en el panteón de los próceres remodelar la iglesia de San Carlos desde 1921 para tal ocasión es decir desacralizarla de su función tradicional y convertirla en un panteón nacional dedicado a los próceres de la independencia sus restos fueron traídos desde Piura donde el cuerpo del maestro del libertador fue enterrado en la sencilla iglesia de Amotape la ceremonia duró casi todo el día los restos fueron recibidos en el callao con gran solemnidad se realizó un pequeño acto de honores en el puerto luego se realizó un recorrido fúnebre por varios lugares del callao y ya posteriormente son llevados al panteón en medio de una ceremonia ritual ¿a qué prócer de la independencia hace referencia el texto? a ver por ahí cuéntame cuéntame por ahí ¿a qué prócer de la independencia hace referencia el texto? ajá mientras voy leyendo algunas preguntitas ¿ah? profesor ¿quién cambia la ciudadanía a los 18? dice por aquí Dayanara en la constitución del 79 campeona en la constitución del 79 se va a dar este cambio de 21 años a 18 años así es y después en el de 93 también aparece ¿no? los 18 años de edad como mayoría ajá a ver chicos una preguntita muy bonita la que he hecho esta pregunta 8 recuerda que en el gobierno de Leguía en el onceño de Leguía para celebrar justamente el centenario de la batalla de Ayacucho el centenario de la batalla de Ayacucho se va a dar la creación del panteón de los próceres para que ahí sean llevados todos los próceres de la independencia así es los próceres profe todos los próceres de la independencia pero recuerda algo muy importante un prócer así es que no era perguano que no era perguano es el primer prócer llevado a este panteón este prócer había muerto ¿sabes dónde? en Piura en una pequeña capilla ahí estaban sus restos te cuento que es quién el maestro de Simón Bolívar el maestro el maestro de Simón Bolívar así es prácticamente es ese señor quien va a ser enterrado el primer cuerpito llevado al panteón de los próceres nos estamos refiriendo a ese señor que le enseñó en su infancia a Simón Bolívar y también se llamaba Simón obviamente ¿no? ¿quién es? ¿quién es ese señor? es ¿quién? ¿quién será? obviamente campeón es ese señor Simón ¿Simón quién? Simón dice Simón ¿Simón qué profe? Andrés Bello Andrés Bello también fue su maestro pero Andrés Bello no murió en el Perú no Andrés Bello no murió en el Perú quien sí murió en el Perú fue su maestro de infancia el que le dijo por ahí este que no se enamore ¿no? así es claro estamos hablando de quién el que se enamora pierde muy bien esa frase tan interesante que todos ustedes deberían practicarlo el que se enamora pierde así le dijo este gran maestro a Bolívar ¿es quién? el señor Simón Rodríguez profe no lo sabía es en serio Simón Rodríguez es el primer cuerpito trasladado al panteón de los próceres así es bien el señor Simón Rodríguez muy bien oye profe ¿qué pasó con él? después no después Venezuela lo pide después Venezuela pide el cuerpo y fue llevado pues a su natal Caracas porque él era caraqueño ajá muy buen dato dicen por acá claro que sí bien muy bien chévere ahí está no te enamores campeón no te enamores en el epílogo de su vida Simón Rodríguez llegó a Lima ahí está mira a ver para que veas mi respuesta que tiene sustentación válida en el epílogo de su vida Simón Rodríguez llegó a Lima luego se estableció en Paita la muerte lo sorprendió el 28 de febrero del 54 con 84 años de edad en el caserío de Amotape a orillas del río Chira 70 años después hacia el 1925 sus restos fueron trasladados al Panteón de Héroes del Perú y en 1954 al Panteón Nacional de su Caracas natal ahí lo tienes bien muy bien campeón vamos a la siguiente preguntita a ver qué dice la siguiente preguntita ajá cuando ningún profesor lo soportaba el Bolívar ¿no? así es ajá siempre tienen ustedes pues su etapa caótica ¿no? de estudiantes nueve dice durante el tercer militarismo se implantan gobiernos autoritarios que persiguieron tenazmente a partidos como el PCP el partido comunista peruano que promovía derrocar a la burguesía y el dominio imperialista y el APRA que presentaba entre sus programas una reforma agraria en todo ello podemos inferir que los gobiernos militares pretendían ajá a ver campeón cuéntame 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 qué pretendían en este caso los militares recuerda que los militares en la época del tercer militarismo después de elegía ellos entran así es a gobernar pero qué cosa ellos están apoyados tácitamente por quién la oligarquía pues la oligarquía prácticamente la oligarquía se resistió a desaparecer es por esta razón que Sánchez Cerro tuvo mucho apoyo de la vieja oligarquía para ganar y triunfar en las elecciones de 31 ante el señor Víctor Raúl Haya de la Torre ajá así que tu respuesta es facilito bebecita no, no es bebecita no, no es bebecita claro que no defender los intereses de quién podemos inferir que los militares que pretendían defender los intereses de la oligarquía oh excelente muy bien oye profesor es cierto me está engañando por ahí usted creo no, no, no no lo creo claro que sí el tercer militarismo a través de la ley de emergencia ajá pretendía anular a los partidos políticos de masa reformista o revolucionarios que amenazaban el predominio económico de la oligarquía terrateniente y exportadora oye profesor que es la ley de emergencia como que ley de emergencia es una ley que profesor para que me lleven de emergencia al hospital no es una ley que cosa que justamente se va a hacer en el Perú para perseguir para capturar encarcelar a todos los que eran digamos pues este estaban en contra del gobierno sánchez herrista así es apristas comunistas sindicalistas o sea todos los que estaban en contra de este gobierno militar eran encarcelados así es bien muy bien muy bien perfecto a ver a ver los cicleros a ver profe los cicleros los cicleros quiero que me respondan los cicleros como se llevó el ministro de gobierno y policía que tenía sánchez cerro justamente para qué para capturar y espiar a todos esas personitas que eran sindicados pues como comunistas o como apristas así es quienes llevaban e incitaban qué cosa a las revueltas populares a ver cómo se llamó el ministro de gobierno que también fue fascista también fue fascista y fue candidato presidencial en el año 1936 cómo se llamaba el ministro de gobierno de sánchez cerro que también era fascista y también fue candidato en el las elecciones de 1936 ajá cómo se llamó cayo mierda no no es cayo no es cayo mierda cayo mierda es de de la obra no pero ese cayo mierda se refiere ¿sabes a quién? se refiere a otro ministro importante que que fue también un perseguidor ese fue en el gobierno de Odría en el gobierno de Odría así es bien profe Benavides no Benavides no no era Benavides apunta Jonathan Carguas Carguas el ciclero así es el ciclero Carguas apúntalo es el señor Flores muy bien Luis Alberto Flores Luis Alberto Flores así es Luis Alberto Flores es el ministro de gobierno y policía el perseguidor de los apristas y comunistas ajá Luis Alberto Flores muy bien excelente Roberto Muñoz muy bien dice por acá Mariana Cuba maestro una duda desde los años 40 del siglo pasado la migración de los provincianos a Lima produjo cambios en la cultura popular ¿qué cantante popular pertenece a esta época? buena pregunta en los años 40 a ver en los años 40 ahí si me agarraste ¿qué cantante popular vernacular debe ser ahí? hay varios cantantes vernaculares pero ahorita se me fue el nombrecito hay varios cantantes vernaculares que llegan pues con estas migraciones ahorita de verdad se me fue el nombrecito lo tenía en la cabecita este cantante vernacular pero se me fue se me fue déjame revisar justamente este datito pero buena pregunta buena preguntita chacalón dice por acá no chacalón no campeón ¿cómo que chacalón? no pero sí obviamente esa no viene pues esa no viene pero claro que sí no 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 es chacalón ahorita se me fue pero sí lo he leído he leído cuando hemos cuando hemos leído este en este caso la llegada pues no de todas las de todos los migrantes atraídos en este caso por por el boom que había en en Lima el boom económico llegan bastantes como se dice no inmigrantes quienes vienen con su cultura popular y por ahí pues se empieza a a repercutir ¿no? se empieza justamente a a tener pues este varios grupos populares Anuel dice por acá ¿cómo que Anuel? no te pases oye Anuel bien chicos la última la ultimita porque yo también me tengo que ir a dormir no te pasen mañana tengo clases mañana tengo mañana tengo clases con mis estudiantes ajá Imazumac ajá puede ser Imazumac aunque Imazumac no era cantante popular no claro que no Imazumac era el más cantante de la elite ajá dice por acá 10 identifique las características generales del gobierno de Augusto Vélez Guía durante el año 19 y el año 30 así es a ver ¿cuáles serán esas características generales? 1 se firmaron tratados internacionales y se cedieron territorios claro que sí recuerda que con Leguía se va a dar el tratado Salomón Lozano y el tratado Rada y Gamio Figueroa Larraín así es o sea si se firman tratados internacionales y se ceden territorios 2 se excluyó de la vida política a miembros de la clase media y del proletariado se excluyó de la vida política a miembros de la clase media y del proletariado no no claro que no más bien Leguía gobernó con la clase media ajá a ver siguiente surgió la gran dependencia económica del capital norteamericano eso sí surgió la gran dependencia del capital norteamericano 4 se manipuló la constitución para permitir su reelección inmediata eso también recuerda que Leguía astutamente hace dos enmiendas constitucionales ¿para qué? para que este señor se pueda reelegir primero se reelige por una primera vez y luego se reelige indefinidamente es por eso que el señor en el onceño tuvo tres gobiernos tres gobiernos tres gobiernos en el onceño no terminó el último el último no lo terminó así es tú ya sabes por qué tú ya sabes por qué por el golpe de estado que le dio pues en este caso Sánchez Cerro y también por la gran depresión económica así que ¿cuál es tu respuesta? uno tres y cuatro ajá uno tres y cuatro dedito muy bien Leguía fue un populista expulsó al gran Amauta uno de los mejores escritores peruanicemos al Perú dice por acá enemigo de Udocio Rabines bueno le dio una beca le dio una beca al señor José Carlos María Tegui para que se vaya pues ¿no? y no interrumpe su gobierno aunque regresó aunque regresó dice Edwin Montoya Diosdado Gaitán Dina Pau Caravencia Mesa el Gilguero de Huascarán es creo que es el último el Gilguero de Huascarán si no me equivoco era así es pero fue cierto que Leguía escribió un libro no Leguía Leguía no escribió un libro quien escribió un libro fue su hija su hija Margarita Margarita Leguía tiene un libro donde defiende justamente pues a su papá ella cuenta los pormenores porque ella vivió era una pequeñita y vivió prácticamente todo lo que se dio digamos en la última etapa del gobierno de Leguía sobre todo cuando hacen destrozos desmanes saqueos en la casa de Leguía hay una señora llamada Margarita Leguía ajá muy bien perfecto autodidacta una beca entre comillas bueno si pues una bequita entre comillas le dieron al señor pregunta de examen de admisión no es de San Marco dice por acá ajá muy bien muy bien perfecto es el Gilguero de Huascarán Mariana Cuba el Gilguero ya me hiciste recordar el nombrecito hijita así que ya tienes tu respuesta ya sabes el Gilguero de Huascarán avencia mesa como te voy a poner eso como alternativa avencia mesa y así campeones estamos prácticamente cerrando nuestra clasecita les recomiendo que vean este como siempre recomiendo series ¿no? recomiendo que vean justamente la una serie que se hizo sobre la mauta una serie profesor que se hizo sobre la mauta ¿sí? es muy interesante para que veas justamente pues las ideas políticas ¿no? la historia de la mauta justamente ¿no? en la película revolución y tierra los terratenientes son de esta época claro que sí ¿no? vamos a a googlear por acá vamos a poner aquí mira a ver la mauta la mauta un ratito dame un segundito de la mauta vamos a ponerlo por acá y vamos a ver por aquí a ver ustedes me comentan si están viendo ahí está a ver en la mauta profe ¿se está viendo o no? sí sí ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve o no? a ver cuéntame cuéntame si estás viendo o no por acá cuéntame si estás viendo por ahí para que ustedes también lo vean en casita ¿no? en casita también lo puedan ver por aquí así es ahí está mira a ver la mauta es justamente una serie ¿no? que ustedes también puedan ver en casita la mauta bueno creo que me está fallando mi internet creo o es que hasta aquí ajá ahí está ajá muy bien ahí está chicos muy bien entonces los dejo los dejo ahí está con la serie la mauta para que veas te enteres cómo son las ideas políticas cómo se vivía en esa época del siglo XX ahí está mira a ver el actor que que da pues que interpreta pues a José Carlos Mariategui así es por ahí aparece Felipe Pinglio aparece su amigo más importante de Mariategui Falcón el periodista Falcón ¿qué te cuentas? desde su niñez cuando se rompe la pierna ¿no? hasta que pierde la pierna y se queda pues cojito ¿no? y finalmente lo tienen que apuntar la pierna ya cuando era más adulto bien muy bien chicos ahí está entonces los dejo los dejo los dejo ahora sí cuídense mucho cuídense un montón y nos vemos pues hasta una próxima oportunidad gracias chicos hasta la próxima ahora sí váyanse a descansar váyanse a comer algo por aquí una manzanita qué sé yo y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho chicos hasta la próxima bye campeones y nos vemos